Con la participación de las dos escuelas del área rural de Mulchén se llevó a cabo la celebración del Día de la Educación Rural, actividad que se desarrolló en el gimnasio municipal de la comuna. En la actividad estuvo presente el alcalde Jorge Rivas, quien fue acompañado por concejales, el director comunal de educación David Riquelme, directores, docentes, padres y apoderados, y especialmente los alumnos quienes le dieron vida a esta actividad. El Día de la Educación Rural se celebra un 7 de abril por ser el natalicio de Gabriela Mistral, quien fuera la primera Premio Nobel de Literatura del país y quien se desempeñara por muchos años como profesora en escuelas del área rural. El alcalde Jorge Rivas manifestó que desde el municipio existe una preocupación constante por apoyar a los establecimientos rurales, ya que son parte de las comunidades, les dan identidad, los reúnen y también los representan. Importante para nosotros como municipalidad, como departamento de educación que nos toca dirigir y también por supuesto para las familias, para los estudiantes del sector rural que vienen desde diferentes sectores como Aurora de Enero, Monilquizaburieta, Santa Adriana, Las Cachañas, El Parrón y así un sinfín de sectores. Son 12 colegios que tenemos en el sector rural y que esperamos, por cierto, mantener si las condiciones así lo permiten. Trabajamos para eso, generando espacios con la única finalidad de que estos alumnos también reciban la educación que se merecen. Nos hemos preocupado también de readecuar no solo los espacios físicos o de infraestructura, sino que también de incorporar más profesionales, profesores de diferenciales, de inglés y de otras asignaturas que trabajen con nuestros alumnos del sector rural porque también se merecen la mejor educación tal como nuestros alumnos y estudiantes del sector urbano. Por eso yo quiero desearles en esta oportunidad que tengan un feliz día de la educación rural, que lo puedan disfrutar. Merecemos celebrar este día tan especial para estas personas que viven en el campo y que los colegios se transforman en un lugar de identidad, un lugar que de una u otra manera los reúne y que los representa. Así que estamos felices y viva también la educación rural. En tanto, la profesora encargada de la escuela Los Sinojos, Verónica Ayala, manifestó que esta actividad marca un hito a nivel comunal y la calificó como inclusiva, pues de ella participaron todos los estudiantes del área rural de Bulchen. Me pareció muy bonita ya que es primera vez que marcamos un hito porque es primera vez que hacemos un desfile rural en el Día de la Educación Rural. Así que es muy bonito, muy significativo. Estamos incluyendo a todos los niños y la comunidad también participa de esto. Así que es una actividad bastante inclusiva. La actividad culminó con un desfile en el cual participaron todos los establecimientos quienes pasaron frente a las autoridades al son de la banda escolar de Bulchen. Gracias por ver el video.